Este es un momento histórico. Es un punto de quiebre entre lo viejo y lo nuevo. Después de todo lo que hemos vivido. Este es el rumbo que por tantos años habíamos esperado. Hoy se respira un aire diferente. Hemos convertido el miedo en esperanza. Los ataques en sueños. Y el no se puede en acción. En 200 años no habíamos tenido una oportunidad como esta. Nunca antes el Salvador se había sentido tan nuestro. Porque todos somos parte de este proyecto para un gran país. Estamos empezando a cumplir el sueño de que los salvadoreños seamos realmente libres y soberanos. Este es el verdadero El Salvador. Al fin estamos escribiendo una nueva historia. Bicentenario Y TheERC Cálaga 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 Cálaga